mis queridos amigos aquí estamos en un panorama único acá por en un punto de michoacán como pueden ver estamos rodeados de de vacas algunos becerros y etcétera etcétera me traje el violín a ver si les gusta algo a las vacas de por acá a don chuchi que es aquí el cuidandero del rancho y a ver qué les parece este zonecito ahora que no tengo mucho chance de poner tutoriales por acá así que va a este sin corte a ver qué sale ojalá que lo puedan entender por aquí les va acomodamos bien la cámara porque va a salir un poco austero no hay edición en esta ocasión de la mamacita les presento aquí a la familia ahí va el relámpago estando en michoacán hay que tocar algo de michoacán ahí les va ay 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 escuchen ustedes este vocabulario de por acá les van a curar las chichis a las vacas bueno ahí les va algo muy lento así que aguzados porque les van o no hay este mucho tiempo aquí de desperdiciar ahí va despacito son dos partes la parte a se repite y después sigue la B así que son es pequeño son dos partes y ya ahí va otra vez empezamos con el un mordente del do re si lo alcanzan a ver otra vez parte B para natural empezamos para abajo ok ese es todo realmente el son no tiene mucha dificultad pero bueno ahí les va la salida espero que la puedan encontrar digo la puedan entender ahí les va la última ok una vez más como va a la velocidad real con la salida mis queridos amigos ahí les va bueno pues aquí estamos en michoacán por ahí si no nos vemos muy seguido es porque por acá andamos les mando un saludo suscríbanse a mi canal si les gusta el vídeo este es un sol michoacano de acá de tierra caliente de apatzingán de palcatepec por donde yo soy aunque el canal ya saben ustedes que es de violín huasteco de música de la región huasteca pero bueno en este caso y estando por acá pues se me ocurrió ponerles este zonecito muy tradicional el relámpago de michoacán saludos hasta todos saludos a todos digo nos vemos pronto y y y y y